Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria ¿Cómo lo hace? Eh, zanahoria, ¿ves algo diferente en mí? No sé, ¿gafas nuevas? ¿Qué? ¿Cómo que gafas nuevas? ¿Acaso alguna vez he llevado gafas? Sí, yo qué sé, no me he fijado Pero vamos a ver, si ni siquiera tengo ojos, ¿cómo voy a llevar gafas? No sé, al igual que podemos ver sin ojos, pues supongo que también podríamos llevar gafas, ¿no? Somos hortalizas que hablan, no le busques sentido a nuestra vida ¿Pero acaso ves que ahora mismo lleve gafas? No Entonces, ¿para qué dices gafas nuevas? Es lo primero que he pensado, me da igual, no me he fijado en si te has cambiado algo, Ya sean zapatos nuevos, camisa nueva o lo que sea ¿Zapatos nuevos? ¿Camisa nueva? ¿Pero qué porras dices? Por cierto, ¿cómo haces para hablar sin mover la boca? Eso, eso es el cambio al que me refería Ah, ¿lo de la boca? Pues eso sí lo había visto Pues eso era Y... ¿cómo lo haces? ¿Ah? O sea, no lo dirás Descúbrelo ¿Cómo? ¡Si no se puede! ¡No puedes hablar si no tienes boca! ¡No tiene sentido! ¿No decías que no había que buscarle sentido a nuestra vida? No desde el punto de vista del mundo real, pero sí desde la propia lógica de nuestro universo En esta realidad algunas hortalizas pueden hablar, pero para ello necesitan boca Producciones el pollo habla sin boca ¿Pero por qué es una entidad superior? ¿Tú te has convertido en una entidad superior? Puede ser ¿Sí o no? Puede que sí, puede que no A ver, no puede haber otra explicación, ¿o sí? Descúbrelo Si ahora eres una entidad superior tendrás poderes como los de la productora Pues venga, muéstralos, suelta un rayo o cancela la serie y vuelve a descancelarla No puedo hacer eso, solo hablar sin boca ¿Ese es tu único poder? Pues qué cutre Bueno... ¡No, no, no, no! ¡De eso nada! No puede terminar el episodio hasta que lo descubra A ver... ¿Te ha hechizado una bruja? No ¿Te has caído en residuos radioactivos? No ¿Te ha picado un bicho mágico? No ¿Te ha mordido Picasso reencarnado? Eso ya ocurrió en noviembre y... no ¡Ah, ya sé! En tu viaje astral de la semana pasada cuando saliste del universo los efectos secundarios fueron perder tu boca pero a la vez obtuviste la capacidad de seguir hablando igualmente Sí ¿En serio? No ¡Que no! ¡Maldita sea! ¡Necesito saberlo! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Tiene que haber algo por aquí ¡Ah! ¡Sí que tienes boca! ¡Pero estás de espaldas! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Sí que tienes gafas nuevas! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.